Estamos llamando Hola amigos, soy el padre Álvaro Gutiérrez Y quiero invitarlos para que no hagamos de la oscuridad una celebración Digamos no al Halloween, sí a la vida A Cristo Jesús que es la luz del mundo Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel